La palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. El Evangelio de este día amigos nos recuerda que Dios comunica buenas noticias, que Dios en su Evangelio nos comunica buenas noticias, y nos comunica la noticia del nacimiento de su hijo, nos comunica la noticia, la buena noticia de la Navidad, y siempre con ello nos comunica también la noticia de que somos sus hijos, y tenemos el compromiso de vivir así. Y de diversas maneras Dios nos va comunicando esas buenas noticias de su amor y de su misericordia. Hoy el Evangelio nos ofrece el ejemplo de Zacarías de Isabel, cómo le comunica la buena noticia del nacimiento de Juan el Bautista. El Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 5 al 25 nos muestra esta manifestación de Dios para con los débiles, los humildes, para quienes con avanzada edad y sin tener la posibilidad de haber tenido un hijo, les comunica la alegría de este nacimiento. Zacarías e Isabel tenían una característica que nosotros debemos vivir en nuestra vida cristiana también. Dios comunica buenas noticias. Nosotros respondemos con el cumplimiento de nuestros deberes, con nuestra vida de agradecimiento, alabando y glorificando a Dios. Ambos eran justos a los ojos de Dios, dice el Evangelio, pues vivían irreprochablemente, cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. Dios comunica buenos mensajes, buenas noticias, pero ¿nuestra respuesta cómo es? En este tiempo de la novena de Navidad, en este tiempo de las misas de Aguinaldo, vamos a preguntarnos cómo es nuestra respuesta a Dios. ¿Somos justos a los ojos de Dios o somos injustos, corruptos a los ojos de Dios? Que nuestra actitud sea de ser hijos de Dios, buenos hijos de Dios, justos a los ojos de nuestro Dios. Zacarías que era sacerdote y como era costumbre, los sacerdotes iban al santuario a ofrecer el incienso, que correspondía a Zacarías. Y en ese momento se le apareció el ángel del Señor, el ángel Gabriel. No temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan. Esta es la gran noticia para Zacarías y para Isabel, el nacimiento de Juan. Tuvo ciertas dudas, ciertamente, Zacarías, a veces nos sucede también a nosotros. Y por eso le pregunta al ángel, ¿cómo podrá suceder esto? Luego, yo soy viejo y mujer también es de avanzada edad, ella es de avanzada edad, le dijo Zacarías al ángel. La respuesta de él, yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. Así que confiemos en las promesas del Señor. Luego, Zacarías entendió las maravillas del Señor, cómo se cumplían en su vida y en la de su esposa Isabel. En nosotros también se cumplen las buenas noticias del Señor. Y durante este tiempo, vivamos en la buena noticia del nacimiento del Salvador que vamos a celebrar en la Navidad. Creamos, vivamos nuestra fe y vivamos nuestra esperanza. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.